El amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parece irrompible. Cada día sus redes sociales se inundan más y más de puro romanticismo. La hoy influencer, modelo y empresaria de 26 años confesó en una entrevista en Paris Match detalles íntimos de cómo se conocieron. Fue amor a primera vista. Nos conocimos por primera vez en una calle de Madrid cuando volví a casa y no tuvimos el valor de hablar entre nosotros. Dijo Georgina que reconoció que poco después CR7 fue a la tienda donde ella trabajaba. Poco tiempo después vino de compras a la boutique de lujo donde yo trabajaba como vendedora. El destino nos reencontró en una fiesta. Ahí es donde hablamos por primera vez. Fue un momento muy especial. A pesar del mundo que nos rodea, nos sentimos solos, dijo la influencer argentina. Además, Georgina no dudó en destacar los aspectos más privados y desconocidos de CR7. Es una de las mejores personas que conozco. Él me protege y entre nosotros existe un gran vínculo. Y no puedo negar lo obvio. Es una bomba. Me atrae todo de él. Zanjo Georgina Rodríguez.